Hola, soy Marco Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education y en este vídeo vamos a ver las distintas opciones que hay para hacer un foro con los estudiantes. Entonces supongamos que tenemos una asignatura donde queremos con los estudiantes generar una interacción en línea pero que sea como un foro, es decir, hay estudiantes que preguntan algo, el docente responde y se genera una interacción como una conversación. Eso en términos sencillos vendría a ser un foro o también el docente puede colocar una pregunta que haga que los estudiantes tengan que ir respondiendo y que todos pueden ver la respuesta del otro compañero y la del docente. Entonces la verdad es que el concepto de foro yo creo que ya todos lo entendemos pero cuáles son las distintas opciones que hay para hacer un foro. Entonces tenemos la opción de Ucursos en el caso de estar trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En Ucursos uno puede crear foros en la plataforma donde se colocan las asignaturas de los estudiantes. Igual vamos a ver la opción en este vídeo. También tenemos la opción en Google Classroom en el caso de estar entregando material, contenido, alguna cosa por Google Classroom de todas las actividades que se pueden hacer por esta plataforma. En el caso de Google Classroom también hay una opción de foro. Y en el caso de querer una opción un poquito más compleja que quizás no es posible ni en Ucursos ni en Google Classroom existe Google Groups donde yo puedo crear un grupo con un subgrupo de los estudiantes. Supongamos que tengo una asignatura con 100 estudiantes pero quiero un foro de un tutor con ese grupo, otro tutor con otro grupo y así. Entonces esa opción por ejemplo de hacer como foros más pequeños con estudiantes específicos lo puedo hacer en Google Groups que es Google Grupos en español. Entonces vamos a ver ahora las distintas opciones para que ustedes vean cómo funciona cada una. La primera es Ucursos y en Ucursos es muy sencillo porque cuando uno está en una asignatura como profesor o como estudiante está la opción ya activada arriba de foro y en el foro se pueden crear categorías. En este caso hay una categoría general. Entonces en esa categoría general puedo crear yo un mensaje de ingreso donde puedo colocar un título. Entonces por ejemplo consulta sobre antivirales por ejemplo y acá coloco el mensaje y cuando yo guardo el resto de estudiantes o docentes puede ir interactuando hacia abajo en base a este mensaje que es la entrada del foro. Viene a ser una entrada de un foro, viene a ser el mensaje inicial que gatilla la interacción. ¿Cierto? Y uno puede hacer cuantas entradas o temas dentro de un foro uno quiera y así cada tema tiene su propia interacción y conversación entre estudiantes y docentes. Entonces la verdad que foro es bastante sencillo de hacer. Se pueden hacer nuevas categorías con el botón de acá, una categoría general que viene por defecto y yo puedo filtrar y ver todas las categorías, la categoría general o una categoría en específica e ir respondiendo los mensajes. Entonces es bastante sencillo. Acá arriba a la derecha puedo ver los mensajes que yo he puesto en el foro y la configuración se encuentra acá que uno puede aceptar o no imágenes en los mensajes de foro. Acá está puesto no. Esa es la configuración que el profesor encargado de curso puede hacer. Bien. Entonces el foro de curso es bastante fácil de usar. Ahora vayamos a las otras dos opciones. Esta es la opción en Google Classroom donde no existe el botón foro porque en Google Classroom cada material o tarea o evaluación o lo que sea que yo publique viene ya con la opción de interacción entre estudiantes y docentes. Por ejemplo, acá en este curso en la unidad 1 yo publiqué este PowerPoint del seminario, de un seminario que hice. Cuando yo accedo al material automáticamente abajo puedo ir colocando los mensajes dentro de este foro que se crea debajito relacionados a ese material en específico. Ok. Entonces acá yo puedo ir comentando hola e ir publicando o puedo etiquetar con el signo más a un estudiante específico que en este caso no tengo en esta asignatura, no tengo ningún estudiante agregado, así que no podría hacerlo, pero también es posible de hacer. ¿Qué pasa si no quiero que el foro esté relacionado en Google Classroom a un tema determinado? Muy sencillo. Puedo crear acá un material o puedo crear una tarea o una pregunta, lo que quiera, pero que esté vacío, sin ningún material y que simplemente sea un mensaje y de ahí hacia abajo los estudiantes pueden ir comentando ese mensaje. ¿Ya? En ese caso es más adecuado que en vez de hacerlo un trabajo de clase lo hagan en tablón. Y acá iniciar el foro que incluso puedo añadirle un documento de Drive, enlace, archivo o video de YouTube y comenzar acá a generar la interacción y la conversación con los estudiantes. Como pueden ver en el caso de Google Classroom está más pensado que cada material o trabajo o tarea tenga su propia interacción o conversación entre docente y estudiante. Pero si quiero uno general que no esté relacionado a un material, tablón es una buena opción para hacerlo. Y después tenemos Google Groups. Google Groups o Google Grupos se accede en la esquina superior derecha del correo institucional o el correo del G Suite en aplicaciones de Google donde yo debo bajar y encontrar el logo de Grupos. Grupos es una aplicación del G Suite de Google que permite no solamente la creación de foros sino que también de listas de distribución. Es decir, crear en un único correo, como anexar a una dirección de correo genérica que puedo inventar muchos correos electrónicos y así crear, por ejemplo, un correo que se llame docentesfacultaddemedicina.cl. Eso lo puedo crear acá y yo escribiré a ese correo, pero cuando escribo a ese correo se replica en un montón de otros correos electrónicos que son los de todos los docentes. Es como para hacer listas de distribución. Entonces, grupos permite hacer grupos para distribuirles información por un correo o generar un foro. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. En el botón donde dice crear grupo. Vamos a crear el grupo. Y acá el nombre del grupo le ponemos un nombre. Entonces, por ejemplo, foro, asignatura química, grupo 1 o seminario 1 o tutoría, lo que sea. Luego automáticamente se crea un correo electrónico de ese grupo que es arrobauchile.cl porque siempre está pensado Google Grupos para hacer listas de distribución. En el caso de no ser así, no importa, la dirección de correo electrónico déjenla tal cual y no la van a usar simplemente. Pero también pueden cambiarla y cambiar esta dirección de correo electrónico que tenga un nombre distinto al nombre del grupo. Luego describen el grupo si lo desean. Yo en este caso quiero hacerlo. Entonces le puedo colocar docente asignado. Entonces le pueden colocar algo como docente asignado para este grupo. Marco Flor. Listo. El idioma del grupo en que se van a comunicar, en este caso español. El tipo de grupo. Y aquí es donde hay que elegir. Esto es para distribuir correos electrónicos a un montón de personas o un foro web o un foro de preguntas y respuestas. También está esa opción. Vamos a hacer un foro web. Bueno, visibilidad del grupo. En este caso todos pueden, todos dentro de la organización, es decir, todos dentro, o sea, todos dentro de la Universidad de Chile, a eso me refiero, todos dentro de la Universidad de Chile, a eso se refiere con organización, pueden ver este foro o solamente la gente que yo invite a este grupo. En este caso solamente quiero que los estudiantes lo vean. Así que todos los miembros del grupo. Ver temas. ¿Quiénes pueden ver los temas de este grupo o de este foro en este caso? ¿Los administradores del grupo? Sí. ¿Todos los miembros del grupo que yo invite, que son los estudiantes? También. ¿Todos los miembros de la organización? O sea, toda la Universidad de Chile, en este caso, no. Entonces lo vamos a dejar igual. ¿Publicar? ¿Quién puede publicar? ¿Los propietarios del grupo? Por supuesto. ¿Los administradores del grupo? También. ¿Los miembros del grupo? O sea, los estudiantes, también. ¿Todos los miembros de la organización? O sea, de la universidad, no. ¿Cualquier usuario de la web? Tampoco. No es el propósito que tiene este foro, así que eso no. ¿Unirse al grupo? ¿Quién puede unirse? ¿Cualquier persona de la universidad? ¿Cualquier usuario de la web? ¿Sólo los usuarios invitados? Eso es. ¿Sólo los usuarios invitados? En este caso. Solamente que yo, estudiantes que yo invite a este foro para interactuar en este grupo que estoy haciendo, pueden unirse a este foro. Listo. Una vez que hemos configurado todo, hacemos clic en crear. Ahora se va a crear el foro y van a ver cómo se observa. Muy bien. Hemos creado. Enhorabuena. Se ha creado el grupo de Google. Aceptar. Y aquí estamos dentro del foro. Está vacío porque no hay ningún tema, ninguna entrada para discutir. Quiero que vean cómo se ve desde el inicio. Cuando uno entra a Google Groups, siempre se ve así. Pero los grupos que yo voy creando, los foros, están acá. Aquí, en Mis grupos. Mis grupos en Universidad de Chile. Y aquí están, por ejemplo, acá está el que acabo de crear, que se llama Foro Asignatura de Química Grupo 1. Hago clic y ahí puedo ver el foro. Así es como reingreso al grupo. Y acá adentro, como ahora añado a los estudiantes, muy sencillo, donde dice gestionar miembros. Hacemos clic. Luego de haber hecho clic en gestionar miembros, me aparecen acá las opciones de miembros. Y hay uno que dice añadir miembros. Entonces, vamos a añadir a los estudiantes. En este caso voy a agregar al CEA. CEA, Medicina. Ya, acá está. Mensaje de bienvenida. Este es el foro de la asignatura para el grupo 1. Y añadir. Puedo copiar muchos correos electrónicos ahí, por supuesto, pero estoy añadiendo a un único estudiante en este caso. Se añadió. Perfecto. Ahora vamos a hacer clic en listo. He vuelto al foro. Aquí estoy. Y tengo a un estudiante ya agregado. Y así es como agrego a los estudiantes y también a los docentes. Y cómo puedo crear una entrada en tema nuevo. Hacemos clic y hacemos la entrada. Entonces, el asunto, por ejemplo, es alcoholes y fenoles. No sé, estoy inventando. Alcoholes y fenoles. Y acá puedo colocar que es para iniciar un debate o para hacer un anuncio en este grupo. Es un debate, en este caso, el foro. Puedo adjuntar archivos si quiero a este mensaje del foro. Puedo cambiar la letra. Puedo cambiar el tamaño. En negrita, cursiva y un montón de otras acciones que puedo colocar. Y una vez que he colocado acá alcoholes y fenoles, el asunto de esta entrada, puedo colocar, por favor, coloquen aquí sus preguntas de este tema. Y listo. Entonces, una vez que he puesto eso, publicar. Y en el foro, ¿cómo se ve? Se va a ver así. Listo. Entonces, ahí ya está la entrada alcoholes y fenoles. Y cuando entramos, aquí ya el profesor Marcos puso, por favor, coloquen aquí sus preguntas. Y yo voy a responder con un clic. Y le respondo, ok. ¿Cierto? Publicar. Y así va hacia abajo avanzando la conversación. Entonces, la verdad es que bastante sencillo. ¿Cómo hacer estos grupos? Y ya hemos visto las tres opciones, que es la opción de cursos, la opción de Google Classroom y la opción que está en Google Groups.